Hola, bienvenidos a Pasatiempo, vamos a darle al número 32 de Mazinger Z, vamos a ver que incluye este fascículo, vamos a empezar a armar la mano izquierda de Mazinger, tenemos nuestras piezas, parece que será un número cortito, de acuerdo a una hoja de instrucciones, y pues vamos a conocer a Kabuto, una moto muy resistente que se abre paso por el campo de batalla, legendaria la moto de Koji, y algunas de las escenas en las que ha participado, tenemos también algunas imágenes de las otras motos que utiliza a Koji como una bestia mecánica, y tenemos que utiliza también en el episodio 82 la Scarlet Móvil, en el episodio 32 nos enfrentamos a una bestia de tres cabezas, Helbroth J3, que con su estrategia voladora engaña a Koji, y Mazinger consigue surcar del cielo, adivinen cómo, de los misiles de Afrodita, tenemos que causa estragos en varios lugares, pero Mazinger realiza un sobresfuerzo que lo pone en peligro, pero Koji pretende que Mazinger vuele, cuál será el gran secreto, pues si no viene el capítulo, Afrodita dispara sus misiles bustónicos, y de ahí se sujeta Mazinger para perseguir a la bestia mecánica y darle en la torre. Diálogo entre conocedores, parte 2, Gonagai y Yukunasa Iwata, hablando del modelo terminado de Mazinger Z, que está espectacular, y pues todo lo que hay detrás de cómo se hizo este diseño. Y pues sin más que decir, vamos a abrir esto en las instrucciones, tenemos nuestras piezas, y pues vamos a darle. Luego primero que haremos, sacar el puñito, Mazinger, y encima colocaremos esto de aquí. En esta posición. Y lo atornillaremos con dos tornillos 06, que tenemos por aquí. Voy a hacerlo y vuelvo. Y pues ya volví con esto. Olvidé comentarles de que el puñito es de metal, entonces, échale un poquito de aceite, o de WD-40. Lo que los haga más felices. Y pues una vez que hicimos esto, hemos terminado el número, aunque ustedes no lo crean. El video más corto de pasatiempo. Este es lo que deberíamos tener en el montaje final. Esto es lo que tenemos en el montaje final. Pues bueno, qué decir. Progreso es progreso, aunque sea poquito. Y pues con esto me despido. No sin antes invitarlos a que nos vean la próxima semana, para que hagamos algo más sustancioso, espero. Muchas gracias por el video. No olviden suscribir, comentar, compartir. Gracias. Adiós. Adiós.